Y otro de los temas que ha generado siempre mucho interés y sobre todo en estos días en algunas de las ciudades en donde tenemos la mayor concentración de casos, tiene que ver con el regreso a las aulas escolares. Y yo quiero también darles el mensaje a las familias colombianas. Cuando se pensó en la alternancia, se pensó justamente en un mecanismo que lograra combinar la presencialidad y la virtualidad. De tal manera que tuviéramos la capacidad de adaptarnos en el marco de esta pandemia a garantizar los espacios académicos de los niños y también los mecanismos de protección en casa, no tener aglomeraciones en la escuela y al mismo tiempo tener la participación y la protección de todo el personal directivo y docente. Esa idea de alternancia ha sido diseñada así porque la pandemia no se ha ido y la pandemia no se va a ir en el año 2021. Y cuando digo no se va a ir, no es que tengamos que llenarnos de una voz de negativismo, no. No, la vacuna va a ser una luz de optimismo que en la medida que se empiece a irrigar y a universalizar nos ayuda a disminuir sustancialmente la letalidad, a proteger distintos sectores de la población. Pero en el entretanto, como se los he dicho, preparémonos para que este año 2021 estemos con tapabocas, estemos con distanciamiento físico, estemos además con los protocolos de bioseguridad, evitando las aglomeraciones y por lo tanto el concepto de alternancia es para ir recuperando espacios necesarios para los niños y al mismo tiempo tener la virtualidad como una herramienta que nos permite no aglomerarnos, tener a los niños también en la casa estudiando, protegerlos a ellos y proteger a los padres de familia. Pero algo que también es importante, con las medidas que acabamos de anunciar al extender este decreto de orden público al 28 de febrero e introducir el concepto de ciudades donde la alta afectación también se traduzca en una presión sobre las unidades de cuidado intensivo, de la mano con los gobiernos locales sabremos combinar los niveles adecuados de alternancia. Si tenemos lugares donde la ocupación de las unidades de cuidado intensivo está por encima del 80, 85%, pues sabemos qué nivel se debe manejar en cuanto a alternancia, es decir, qué peso debe tener más la virtualidad versus la presencialidad y yo creo que esta herramienta también nos permite adecuarnos como sociedad, pero nos permite también entender que al igual que es importante la reactivación de vida productiva, la recuperación de vida escolar de los niños y la interacción con sus compañeros, con su entorno, también son temas fundamentales en materia de salud mental para ellos y también en garantizar que los niveles de aprendizaje, que también dependen de esos grados de interacción y de cercanía con sus docentes, también estén operando a cabalidad. Por eso, nos acompaña esta noche la ministra de Educación, María Victoria Angulo. Ministra, hablemos de cómo nos estamos preparando, empieza año 2021, presencialidad, virtualidad, alternancia y cuáles son esas pautas. Perfecto, presidente, buenas noches a todos. Señor ministro, Manuel aquí compañero del sector educación y sobre todo un saludo muy especial a todas las familias. Creo que el presidente ha hecho una excelente explicación que deja ver, porque llevábamos desde el año pasado, desde el mes de junio, hablando de alternancia. Era estar en las condiciones para poder estar en este año tan retador, 2021, como dice el presidente. Hay este camino de esperanza, tenemos que ser conscientes de la realidad y lograr combinar las metodologías y leer lo que pasa en cada región del país. Mis compañeros me están ayudando con la proyección de una infografía que nos recuerda algo. Colombia fue pionero con Uruguay en publicar los primeros lineamientos y protocolos de bioseguridad. Agradezco nuevamente al ministro de Salud siempre su apertura. Se construyeron con el Ministerio de Salud e inició un amplio diálogo nacional de por qué era el retorno, investigaciones a nivel nacional, internacional y ese diálogo avanzó, ministro, y nos dio pie para generar los pilotos de alternancia. Y ahorita también me van a colaborar proyectando una infografía del mapa del país, ¿de qué logramos en estos pilotos? Logramos llegar, presidente, al 73 por ciento del país. Fueron 51 secretarías, colegios públicos, privados y universidades públicas y privadas. ¿Y por qué cuento esto? Porque hay un camino andado. Tenemos obviamente que tener una escucha de la situación de la epidemia, pero tenemos que entender cuando están dadas las condiciones y sobre todo no perder nunca de vista que aquí estamos todos, ustedes, familia, los maestros y nosotros desde el gobierno local y nacional, trabajando por los niños y las niñas y por encontrar esas mejores oportunidades. En ese sentido, gracias al espaldo del señor presidente y del ministro de Hacienda, además de los pilotos, que ahorita compartiremos estas experiencias, se dieron 400 mil millones a las regiones. Y la pregunta es para qué o cómo son las etapas, presidente, para este calendario escolar. Bueno, primero se distribuyeron los recursos. A finales de noviembre los incorporaron las secretarías de Educación a su presupuesto y comenzaron todo un trabajo de compra de cada uno de los elementos de los protocolos de bioseguridad y de adecuación de las sedes, presidente. Recordemos, y para contarle a todos los colombianos, Colombia tiene 44 mil sedes de educación primaria, básica y secundaria. Entonces, es un reto enorme, pero infinitamente importante. Y tenemos que llegar a cada rincón. Y estamos haciendo, presidente, un trabajo, obviamente con los maestros, los directivos, los secretarios. La señora viceministra vive en permanente contacto y estoy yo con los alcaldes y gobernadores. Creo que esto es un tema y un compromiso de la sociedad. Y obviamente, usted y el señor ministro acaban de explicar dos condiciones que tenemos que tener siempre presente. Esto lo hacemos de la mano con salud. Y evidentemente hay tres variables que estamos analizando semana a semana con el ministro de Salud. La variable de prevalencia o incidencia, que tiene que ver con los contagios. La variable de UCI, que mencionaba el señor presidente. Y la variable de densidad poblacional. Y con esas características, así como lo mencionó el presidente en el decreto y esta clasificación que nos deja ver cuándo están dadas las condiciones, estamos trabajando. Y veíamos por ello muchos departamentos que en este momento tienen las condiciones para poder iniciar este proceso de alternancia. Y entidades territoriales, como también las que mencionaba el ministro, que están en unas semanas de observancia, que obviamente se debe hacer un trabajo virtual, pero continuar con la preparación. Y en esto quiero ser muy enfática y contarle a todos los padres, día por día las secretarías tenemos que lograr reactivar cada una de las sedes en un diálogo y en un trabajo conjunto con los maestros del país, que han hecho una tarea muy importante y que seguirán de la mano en esto. Con esto, presidente, contarle que el calendario, que son preguntas muy frecuentes de los televidentes, tenemos calendario A, calendario B. Calendario B habían iniciado en procesos de alternancia desde el segundo semestre del año pasado. Y depende de la ciudad donde esté el colegio, pues tiene que ceñirse obviamente a las medidas que se están tomando, si son procesos como los de Bogotá o entidades territoriales que perfectamente pueden continuar con la alternancia. Calendario A, iniciamos finales de enero, comienzos de febrero, dependiendo de cada entidad territorial. E iremos, presidente, contando aquí en el programa, acorde a las condiciones y como hablaba esta mañana, en diálogo con varios de los gobernadores que vamos a continuar, estamos revisando no sólo las condiciones de salud, que son importantísimas, sino la adecuación de las sedes, para con esas dos variables comenzarle a contar al país cómo vamos haciendo este proceso. Y antes de ver el video, darles un mensaje, presidente, hoy Naciones Unidas, justamente la voz autorizada para hablar de niñez, de infancia, instaba a todos los países, no importando el momento de la pandemia, hacer todos los esfuerzos por los planes de retorno, obviamente con responsabilidad. Sabemos, presidente, que se ha generado mucha incertidumbre en las familias, en los padres, por la situación, es comprensible, pero decirles que estamos haciendo un trabajo riguroso que va a contar siempre con su consentimiento, con la realidad de la evolución de la pandemia y con todo este alistamiento que yo quisiera que me compartieran el video que preparamos, presidente, agradecer a varios mandatarios locales que allí van a ver que ya vienen haciendo el esfuerzo de preparación para iniciar calendario en alternancia. Nos preparamos para un nuevo año académico que inicia la última semana del mes de enero y las primeras semanas de febrero en todo el país. Por esto, el gobierno nacional, en un trabajo articulado con las regiones, avanza en la preparación y adecuación de las sedes educativas con la implementación de estrictas medidas de bioseguridad y de protección personal, que permitan el retorno gradual, progresivo y seguro, cuidando la salud de toda la comunidad educativa. A la fecha se ha realizado una asignación de 400 mil millones de pesos a las 96 entidades territoriales certificadas para la implementación de sus planes de alternancia, respondiendo a las características y particularidades de cada territorio. Este regreso gradual, progresivo y seguro se hará de la mano del sector salud, acorde a la evolución de la pandemia. Llevar estos elementos de bioseguridad, todos estos protocolos, para que más de 2.216 sedes educativas puedan implementar la alternancia con mucha responsabilidad, con mucha autocuidado. Todo eso hace parte del gran compromiso que tenemos del Ministerio de Educación, la Secretaría y el gobierno departamental. Vamos a beneficiar a la totalidad de los establecimientos educativos del departamento de Santander, nuestros 272 establecimientos educativos en los 82 municipios del departamento. Todas van a estar dotadas. Tenemos que contemplar muchas cosas, pero la idea es que nos preparemos y que estamos preparados. Con el propósito de garantizar el regreso seguro de nuestros estudiantes a clase, hemos recibido 2.884 millones de pesos, los cuales fueron contratados para garantizar la entrega de elementos de bioseguridad y protección personal de toda nuestra comunidad educativa. Agradecemos inmensamente al señor presidente, a la señora ministra de Educación por este gran apoyo para preservar la vida de los estudiantes de nuestro querido distrito de Tumaco. Así, se reitera el compromiso del gobierno del presidente Iván Duque para brindar a niñas, niños y jóvenes una educación con bienestar, oportunidad y calidad. Gracias por ver el video.